Misa El Villa Misa El Villa patrocinado por Narroca Pues vamos a ver que el sorteo es para este muchacho ¿Qué es parte del rechazador? Que es parte del rechazador Misa El Villa Bien, chicos de hecho, compadre, vámonos Cajón de los Juntos se prepara Misa El Villa Cajote Rolen con un estor, vamos a verlo Esto es el salto que lleva por nombre el poeta La mayoría de los de preparo Chione García Vamos a ver mis señores, comienzan el avance de los ocho Bonito, mi, se lo busquen problemas Y no hay suerte para...